Gracias por ver el video. ¿Ataque a la cultura occidental, a Andalus, a toda esta historia que anda por ahí, o simplemente con combatibles de ellos tienen bastante? Bueno, lo que ha ocurrido justamente por lo que el Islam en general como cultura, como civilización, incluso como poder o conjunto de poderes políticos, un decayó fue porque las luchas intestinas fueron feroces durante prácticamente toda su historia. Eso de la UMA feliz, todos aquí nos queremos, no ha existido jamás, jamás, jamás de los jamases en el Islam. O sea que si no ha existido en la época feliz a la que ellos idealmente se refieren, me da la impresión de que en la actualidad es una total y completa entelequia. Que habrá focos más o menos agresivos que nos afecten más o menos directamente a nosotros, otros que afecten directamente a la estabilidad de países que pueden en ese momento ser poderosos dentro del ámbito musulmán. Puede ser, pero digamos que el Islam como una gran masa humana y motivada por una ideología, digamos, redentorista, se lance a comerse el occidente. Yo tenía una pregunta. Cuando hacía usted la revisión histórica de los hitos principales, ahí, viniendo un poquito hacia el presente después de Ataturk en el 24, yo reflexionaba y veía que en el periodo de entreguerras y después en la guerra fría, digamos que la situación había estado relativamente tranquila. Pero hay dos hechos que es la invasión soviética a Afganistán y la caída del Shah, donde volvemos a tener a los americanos a contrapié, tomando decisiones que a todo lo pasado efectivamente es muy fácil juzgarlas, pero en su momento no pretendo decenderlo. Y eso me lleva a la... a partir de ahí aparece una espiral en la cual el cambio va creciendo y además se acelera y nos encontramos a un Islam radical crecido y a un occidente, tal como yo lo veo, desideologizado, sin principios que defender y sin capacidad de presentar una respuesta coherente. No hablo ya de la otra. A mí ni se me ocurre hablar de temas militares, sino ideológicos y de plantar cara a unos principios que se nos ofrecen y que hay zonas de Francia, como creo que contarán ustedes, ¿no? Hay zonas de Francia, zonas de Inglaterra, donde ya pronto en Barcelona y aquí en Madrid, donde no será capaz de entrar la policía, ¿no? Hay capacidad de armar una respuesta desde el punto de vista occidental, primero, teórica y defendiendo los principios, los cuales nosotros creemos, ¿no? Y después si hace falta repartir un poco de líneas, ¿hay capacidad para eso? Bueno, es que yo no veo la necesidad de una acción de ese tipo, sobre todo una acción conjunta, o sea, no lo veo. O sea, piense que los ciclos históricos son muy amplios y que los seres humanos tendemos a mirarlos por el ojito de nuestros 50, 70, 80 años de vida. Antes y después pasan muchas cosas y en muchos escenarios diferentes. Ahora estamos siendo sometidos, sobre todo, a algo que para mí es un poco patético, un bombardeo tremendo por parte de los medios de comunicación que, bueno, tienen que vender, tienen que vender noticias. Vamos a ver, no es por nada, no quiero hacer comparaciones, pero entre 17 muertos en Francia, o 3 en Alemania o en Holanda, y 70 muertos de un loco ultra nacionalista en Noruega, bueno, creo que tenemos que poner las cosas en su contexto, o entre los mil y pico ahogados tratando de cruzar las aguas del Mediterráneo, huyendo de la pobreza y de la miseria. Yo sé que impacta mucho el desayunarte y ver que en París se han matado a 7 y que han detenido a 4 en la Baguea del Príncipe en Ceuta, pero no estamos amenazados, o sea, no estamos amenazados, no hay ahí una amenaza existencial, o sea, eso es dentro de un contexto de un país, pues, no querría detenirlo, pero es que estoy pensando en países muy civilizados que teóricamente no tienen problemas y donde el número de muertos anuales por crimen normal son 55.000 personas y no se sienten aplastados por una amenaza y tal. O sea, estamos sometidos a un contexto informativo realmente enormemente invasivo. Tenemos que poner las cosas en su justa proporción. O sea, ¿por qué que maten a 27 mujeres cada mes o 50 y tantas al año en España y haya dos muertos por terrorismo una cosa es más amenazante que la otra? Hombre, no. Creo que tenemos que tener un sentido de la proporción. Yo creo que las sociedades tienen el derecho de armarse, pero armarse intelectualmente, de ver qué funciona adecuadamente y qué funciona perjudicialmente para, digamos, la estabilidad de la sociedad. Y, naturalmente, estamos en un proceso como otros tantos que ha habido a lo largo de la historia, que es que no está pasando nada nuevo. Mire, ahí los musulmanes nos llevan a ventaja. Ellos tienen visión histórica y nosotros casi desde hace un siglo y medio la hemos perdido por completo. No queremos saber nada de nuestra historia. Bueno, pues a lo largo de la historia ha habido desplazamientos de poblaciones masivas, pero masivas, invasiones, aplastamiento de poblaciones por completo. Bueno, lo único que yo creo que es necesario es que tanto los poderes públicos como los medios de comunicación tan manipulables hoy en día hagan un ejercicio de sensatez y pongan las cosas en su adecuada proporción. Está claro que a cualquiera nos pueden pegar mañana un tiro o una apuñalada en la espalda, pero es que también nos lo puede dar un delincuente común y estadísticamente eso es mucho más frecuente. Y aquí nadie se raja las vestiduras porque la criminalidad haya subido tal o cual porcentaje. O sea, no sé, a lo mejor soy demasiado vehemente en este asunto, pero es que creo que la época de las cruzadas, gracias a todos los dioses, pasó. Eso ya no debe volver, no tenemos que organizar ninguna cruzada contra, tenemos que defender nuestras sociedades libres y democráticas con las armas que estas sociedades tienen en abundancia. Es verdad que a lo mejor los políticos tenían que ser un poquito más sabios o tener mejores consejeros y adoptar las medidas, no cuando ya está la turbulencia en todo su apogeo, sino cuando hay indicios de que las cosas derivan de una forma poco adecuada para el bienestar de sociedad. Yo quisiera saber tu opinión y de tu teo porque hemos estado en la cadena juntos. Tu opinión como miembro del CNI y como informador. El papel de los Estados Unidos, la sociedad a la que yo admiro, pero que militarmente ha cometido con todo su potencial una serie de errores que lleva cometiendo errores trememundos desde hace mucho tiempo, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cómo es Estados Unidos, que es un poco la causa, ¿cómo puede estar Estados Unidos ayudando, cooperando con Arabia Saudita? Organizando la que organizó, como muy bien has explicado, en Irán, después el con bus, cuando me imagino que aquí te constará que todas las informadoras, la información militar en ese momento era, como tú muy bien has dicho, era la que era, no era la que se hizo. Nos hicieron creer a toda la sociedad que había que acabar con Saddam Hussein inmediatamente porque era un peligro. Bueno, pues, es decir, el papel de los Estados Unidos, pues, muy bien, es saber, el juicio tuyo, ¿cómo te representas desde los acuerdos con los comunistas de Stalin después de la guerra, pasando por la invasión, el abandono del Sahara, que a mí me costó el irme del ejército, y esas cosas, y la invasión dirán, ¿qué juicio te hace a ti? Es decir, ¿qué servicios de inteligencia tienen estos señores que pueden hacer estos errores en la historia? Bueno, pregunta es prácticamente la enciclopedia británica, ¿no? Pero vamos a aquilatar un poco el asunto. Y sobre todo recojo la última parte de tu pregunta. Hay siempre una tensión soterrada, pero evidente, y algunas veces prácticamente eléctrica, entre decisores políticos y servicios de inteligencia. Los decisores políticos quieren tener servicios de inteligencia, pero pretenden hacerle el menor caso posible. Tienen que tenerlos porque es como tener un seguro de vida. Bueno, si la cosa se pone muy mal, entonces les llamo a ver qué me cuentan. Pero en general les disgusta profundamente que les cuenten, no sé si la realidad, sino lo que ellos están viendo, lo que están, digamos, extrayendo del fondo de la mina. Porque en demasiadas ocasiones no coinciden absoluto con la percepción o la concepción que tienen de la política en este o en otro aspecto. El caso de la invasión de Irak, que es un caso, digamos, de escuela, que ahora en cualquier escuela de un servicio de inteligencia se estudia profundamente dónde se metió mal la pata y cómo se dice y tal y cuándo. Simplemente porque la decisión de aplastar a Irak estaba tomada a prior. Y había que darle un empaque, un empaque, digamos, intelectual, estratégico, jurídico, lo que fuese. Estaba tomada a prior. Vuelvo a decir que yo estaba allí, estaba buscando lo que nos pedían que buscásemos. No encontramos ni el olor a productos nucleares, ni el olor. Sabíamos dónde había tenido Saddam Hussein sus tres o cuatro centros de desarrollo de un poder nuclear que nunca llegó a materializar, pero que no había nada más. Y también sabíamos que tenía un ejército absolutamente inválido, que no era amenaza para nadie. Pero no estoy siquiera dirigiéndome a un poder imperial, unipolar, en ese momento, como era de Estados Unidos. Estoy refiriéndome al hecho concreto de que en una mayoría de los casos los políticos sólo acuden a sus servicios de inteligencia cuando tienen el agua al cuello. Y encima, cuando tienen el agua al cuello le dicen, mira, pues como sigue así, se va a ahogar. Tratan de sacar una caña y respirar pero no hacer lo que le están diciendo. No lo que están diciendo que un servicio de inteligencia no tiene que decirle a un político qué tiene que hacer. Tiene que presentarle, mire, este es el panorama ahora usted que es el que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos tiene la potestad de decidir, decida. Pero decida de acuerdo a los hechos que le hemos ofrecido. Yo solamente quería comentar. Alarmarnos no, pero alarmarnos sí. Porque tenemos las torres gemelas, tenemos a Torcha, tenemos la cantidad de niñas que desaparecen, los cristianos que matan. Es decir, que a mí me parece maravillosa la sensación de tranquilidad que usted nos transmite. Pero yo estoy enamorada. Bueno, posiblemente es una actitud poco cómoda ante la vida. O sea, yo me alarmo solo en el momento en que puedo estar cayéndome para el precipicio. a eso va entreperamento. Yo no digo que no haya que estar alerta, he dicho casi todo lo contrario. No he mencionado que detrás de esa aparente ataraxia, es decir, de no hacer nada, pues tiene que haber una labor muy seria, muy continuada, muy eficiente y muy profesional de fuerzas del orden, fuerzas policiales, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. Eso naturalmente, naturalmente, o sea, es que de eso no hay que hablar, lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Está claro que una de las cuestiones de las que no hemos hablado pero que realmente es importante es que cualquier amenaza que surge casi de la nada o que aunque se sabía que estaba ahí nadie ha querido hacerle el caso pertinente, siempre agarra a la sociedad por sorpresa y la sociedad tiene sus aparatos y son los aparatos de seguridad y a ellos también les toma por sorpresa. Le voy a explicar una cuestión relacionada con el 11 de septiembre en este caso. Hoy sabemos que la ANCA, la agencia norteamericana encargada de captar todo lo que se mueve por el aire, todo lo que ustedes hablan, lo que yo hablo, lo que guapo, lo que tal, eso la NSA desde hace prácticamente casi 15, 18 años tenía capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. problema es que solo hace 12, 13, 14 años la NSA pensó oiga, sí, yo puedo captar todo lo que se mueve y todo lo que circula por el aire, etc., pero ¿qué hago con ello? Si gran parte, sobre todo, de lo que es alarmante, de lo que es peligroso, potencialmente peligroso, está en lenguas que aquí en mi país no habla ni San Pedro, en Urdu, en Caca, en Curdo, en Pastu, coloquial, además, que una cosa es la lengua formal y otra es la lengua coloquial. ¿Cómo demonios vamos a explotar este material que nos podría indicar por dónde viene una amenaza terrorífica? Bueno, pues, esto me lo contaba un alto dirigente de la NSA con bastante, digamos, compunción porque me decía es que para hacer un traductor, por ejemplo, de Pastu o de Urdu, tardamos cinco años, no para hacer, sino para identificar, vetar, vetar es filtrar, ver cómo es la persona, comprobar sus conocimientos y después entrenarlo para que sea capaz de hacer lo que nosotros le pedimos, tardamos, por ejemplo, en Pastu o en Urdu, cinco años. O sea, lo mismo en otros lenguajes que son nacionales, o sea, que no es una cuestión solo de los norteamericanos. Entonces, el problema era que en el momento en que se empieza a detectar la amenaza hay que empezar a fabricar instrumentos que no existían. ¿Quién aprueba la adquisición o el desarrollo de esos instrumentos que no existían? Los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales, no. Normalmente, en un país democrático lo aprueba el ejecutivo con el apoyo del legislativo. Si un servicio de inteligencia le dice al ejecutivo, oiga, mire, necesito contratar 20 traductores de silbo canaria, porque creo que hay una célula ahí terrorífica. Primero, se desternillan de risa. Segundo, preguntan, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? ¿Hacen las cuentas y tal? Bueno, lo llevaremos al Congreso y en el Congreso hay unos señores de la Comisión de Secretos Sociales que dicen, ostras, pero esto es tan loco, silbo canario, traductores de silbo canario, tan loco. ¿Cuándo estos señores de pronto, estoy haciendo una parodia, pero van a aprobar la contradicción de 20 o 50 silbadores canarios, silbo gomero, pues cuando un gomero ponga un bombazo en un avión que va a aterrizar a la gomera, entonces, ¿cuántos? ¿200? No, no, 200 no, necesitamos solo 15 y además tenemos que formarlos, tenemos que reclutarlos, tenemos que entregarlos. ¿De acuerdo? O sea, que eso básicamente no quiero hacer excesivo hincapié, casi siempre los retrasos que se producen en la adaptación de los dispositivos de seguridad a la amenaza no es cuestión, no es problema de esos dispositivos de seguridad, sino de aquellos que los dirigen y sobre todo los financian. Si no te dan lo que tú pides o te lo dan con mucho retraso, siempre vamos detrás de la amenaza y siempre la amenaza no sorprende. Vuelvo un poco más a la teoría inicial ya que estamos en la universidad. Quizás se ha hablado en otras conferencias que yo no había asistido, pero me gustaría ver el punto de vista del profesor Portero, del gimnasio, en el sentido de qué representa para el Islam la democracia. la utiliza, se vale de ella ahora para profundizar en las desigualdades de su sociedad o en nuestros líderes y qué también relación ha tenido el Islam con el comunismo. Antes, quizás en la conferencia había un momento en que tenía que haber hablado creo que a una circunstancia del profesor Portero de la concepción del Estado para el mundo islámico. En el mundo islámico prácticamente el Estado como entidad que sea capaz de aglutinar, regir, asociar, es casi inexistente. Prácticamente todo el arco islámico habitual y de 1.500 millones de hábitos digamos el Estado es una superestructura y que normalmente controla unos poderes que maneja el total. Pero la lealtad no es a la nación es básicamente por este orden a la familia a la tribu y al clave y solo después a cualquier otro elemento una secta religiosa o una fórmula política. Pero primero es eso. Uno de los grandes retos que tiene el mundo no solo musulmán sino prácticamente oriental y en oriente incluyo a India y en menor grado a China porque China tiene una enjundia digamos histórica totalmente diferente. no es que el Estado es casi la última referencia algo que los occidentales más o menos pusieron allí que funciona unas veces bien y otras veces más pero no yo primero mi familia después mi tribu después mi clan después mi secta entonces en ese ámbito en esa fórmula de lealtad establecer una democracia funcional es difícil porque la democracia es que todos los ciudadanos seamos iguales si no somos iguales si yo soy de un clan mejor más numeroso más poderoso que el tuyo o mi familia más alta por sus orígenes o tal y cual está claro que esa igualdad de todos entre las leyes que preconiza cualquier fórmula democrática incluso imperfecta pues no tiene implantación tiene muy difícil implantación pero por ejemplo los países más desarrollados de ese entorno Turquía cuando Egipto estaba desarrollado eran los más democráticos que jugaban un poco más con ese tal vamos a ver tú sabes bien que en Turquía la democracia es perfectamente imperfecta y que en Egipto prácticamente en ningún momento de su historia desde Nasser a Mubarak la democracia ha sido digamos el valor digamos fundamental del país han sido adaptaciones unas veces que han funcionado mejor y otras veces peor porque ¿cuándo funciona mejor? cuando un cierto nivel de bienestar llega a amplios sectores de la población cuando funciona peor pues cuando eso llega a menos porque prevalece más la fidelidad o la lealtad a esos otros núcleos que son mucho más poderosos mucho más arraigados en la mentalidad de los orientales Yo le quería preguntar desde hace más de cuatro años existe desde marzo del año 2011 una guerra en Siria que ha causado más de 220.000 muertos más de 8 millones de refugiados y desplazados el mayor éxodo dicen después de la segunda guerra mundial desde el año pasado justo hace un año la invasión del Daesh en Irak ¿qué tiene que ocurrir en Occidente para que despierte y deje de consentir los conflictos bélicos por supuesto que hay otros muchos más que no nos enteramos muchas veces ¿qué tiene que ocurrir en Occidente para que reaccione y diga aquí se está matando la gente y Occidente está callado y aquí siguen los muertos? y luego mi segunda pregunta es desde luego hay un ataque fundamental a la minoría cristiana en estos países no es el objetivo fundamental pero están siendo discriminados perseguidos asesinados en algunos casos violentados ¿qué pasa con esa minoría? si no no nos tenemos que sentir amenazados cuando el arzobispo de Mosul ciudad en la que lleva 20 siglos latiendo y pulsándose las campanas de las iglesias y por primera vez desde hace 20 siglos nos suenan nos ha dicho todo lo que está pasando en Irak y en Siria pues va a pasar a vosotros en Occidente tarde o temprano vamos a ver antes de empezar a contestar yo le quería hacer una pregunta a usted ¿a qué llamas que Occidente? ¿a qué llamas el mundo civilizado? el Islam y el mundo musulmán es igual o ha sido mucho más civilizado que el mundo occidental nosotros éramos bárbaros Europa, Estados Unidos la mujer al... vale, vale a eso me refiero bueno hay dos al menos hay que hacer dos divisiones o sea no creo ser excesivamente drástico en mi formulación pero la Unión Europea es un ámbito rico pero no tiene dientes no tiene ningún diente y aparentemente no quiere tenerlo entonces la Unión Europea en ese concierto con algunas autoridades de Francia que por razones casi el tipo simbólico y su tradicional relación con el Levante países sobre todo como Líbano pues tiene que alguna vez levantar la voz y poner unos cuantos miras más sobre el cielo no nos interesa o sea no interesa a nuestros políticos otra cosa es que consulten las sociedades europeas si están dispuestos a mandar a sus soldados a la guerra y a invertir allá en vencer una guerra ¿de acuerdo? el otro país digamos que que sería el contrapeso de Europa sería Estados Unidos Estados Unidos tiene unos intereses globales que son hoy en día muy complejos resulta que quiere algo que es casi imposible quiere en un ámbito geográfico que es bastante homogéneo y que además permite una una circulación de efectivos militares grandes velocidades y sin casi ningún control quiere ganar la guerra en Irak pero que en Siria la ganen los enemigos de Masar Asa bueno pues eso es demasiado complicado más y menos cuando en frente tiene a unos señores que por un lado como hemos hablado anteriormente tienen sus intereses concretos unos en Siria que quiere quitarse encima a Masar Asa como el presidente turco Erdogan que por otro lado pues podría quitarse a una Siria que siempre ha sido un poco engorrosa para la Turquía moderna y encima no quiere darle suficiente vigencia a la única fuerza organizada que está funcionando en la zona que es Hezbollah una milicia de corte libanés pero de inspiración financiación y posiblemente entrenamiento o iraní y eso es darle cartas más favorables a Irán para que organice esa zona del centro de Asia un poco a su margen y semejanza cosa que naturalmente pone los pelos como alcayatas a Arabia Saudí que pretende organizar esa misma zona sobre criterios completamente diferentes o sea como decía el torero lo que no puede ser y además es imposible tú no puedes hacer siete objetivos totalmente diferentes dentro del mismo perotazo yo no sé lo que podría hacer me duele tanto como a cualquier ser humano las masacres los disparates la loquera bélica pero ¿qué está buscando Estados Unidos en la zona? bueno están buscando reorganizar de una forma más estable de lo que había pretendido hacerlo anteriormente toda una zona de conflicto que además linda aunque no se diga pues con otro poder que últimamente se está poniendo un poco tarasca que es la República Federal de la Rusa y que además está también metiendo el cucharón en el universo de Irak e Irán en los dos sitios de diferente manera que digamos occidentes son demasiadas sincronitas en la ecuación yo desde luego la bola mágica me la dejé en mi oficina cuando salió el cucharón y no por lo que me ha pasado he leído en algún sitio que se le atribuye a la frase que dice que la invasión musulmana a la islamica será una invasión silenciosa que vendrá por el vientre de las madres entonces la evolución demográfica en los países europeos dan predicciones de que a lo mejor en Alemania pues el 50% de la población en el año 2050 será de origen musulmán y ¿cree usted que por medios democráticos esa población llegará a instalar un estado islámico en países europeos? no en absoluto vamos a ver primero el hermano Gaddafi no era un gran intelectual que yo acepta y encima era ateo pero para completo o sea que no tenía prácticamente de islámico o nada un espalón africano a miles de ciertas cosas sobre todo cuando tenía la cartera muy bien forrada con petróleo pero digamos que los que hemos convivido conocido países islámicos profundamente islámicos pero en un avanzado estado de desarrollo que están llegando a ciertos niveles de bienestar vemos que sin ninguna ley ninguna ley promulgada impuesta las familias empiezan a rucirse eso está ocurriendo en Irán que están preocupados pues porque la natalidad no va y entonces los ayatolás están empezando a hacer juzgas para que aquello se ponga un poquito más prolífico está pasando en Turquía está pasando en Pakistán está pasando en la parte musulmana de de India está pasando en Indonesia en el momento en el momento que una familia urbana estoy hablando de familia urbana o sea en otros casos del campo y ahí hay disparidad como lo hay en un país occidental empieza a vivir en Yakarta o en Delhi o en Islamabad o en Lahore de forma automática sin que no haya ninguna reflexión digamos profunda ningún intento de justificar religiosamente por qué de los cuatro o cinco hijos de la generación anterior empiezan a pasar a tres o a dos pero el ratio de fertilidad por ejemplo en Afganistán actualmente es de ocho en Afganistán en Afganistán vamos a ver vamos a ver Afganistán es un Afganistán es un país que ha sido absolutamente diezmado por quince años de guerra es una reacción primero creo que no es tan así puede ser en ciertas zonas del país pero incluso si es así hay siempre un efecto posbálico también en Europa después de la segunda guerra mundial hubo un boom es una forma del ser humano de la humanidad de enfrentarse al pataclismo del tamaño de la segunda guerra mundial no desde luego yo creo que a base de vientres no iban a conseguir poner el estado ningún estado islámico en Europa por favor las dos palabras siguientes hacen las preguntas uno detrás del otro el ponente contesta todo junto y ya dada la hora que es nos retiramos específicamente yo quería preguntar que el papel considera que juega algo que no se ha nombrado en toda la charla el estado de Israel en la situación ahora mismo de lo que es bueno el avispero de Ezebelio y en qué medida influye directamente en los pasos que da el gobierno americano en toda la zona yo la pregunta mía es visto lo tranquila que ves el futuro y demás como tenemos un problema que es la comunicación de los medios de comunicación tengo una hija que estudia periodismo lo cual podría decir es peor claro hablo de España tenemos una televisión que es la 6 tenemos una televisión que es la 4 y que nos ha dejado en principio íbamos a poder tener un problema ahora tenemos un problemón del 10 en los políticos hay poca pero como han visto los medios de comunicación para ser optimista digo viendo lo optimista que eres tú realmente yo creo no ser optimista creo ser realista creo haber vivido lo suficiente dentro de ese mundo para saber que los radicales por muy poderosos que parezcan por muy digamos capaces de fermentar una enorme masa humana sé que no son capaces o sea que optimismo es simplemente el realismo y además el contemplar los problemas con un digamos filtro histórico si es que esto ha pasado otras veces con otros en otros contextos con otras religiones que tenemos que alarmarnos el mundo no va a acabar por algo que ahora nos parece absolutamente indeginible ¿no? pero había por ahí otra pregunta sobre el Estado de los judíos Israel bueno pues realmente diría que el Estado de Israel debe estar bastante contento con la situación es decir de ser digamos un país que por ciertas vicisitudes históricas podía estar el punto de vida de gente bien pensante porque realmente lo que está haciendo con los palestinos es muy poco humano resulta que el objetivo de prácticamente nuestras sociedades occidentales se ha enfocado en el fenómeno digamos yihadista y frente a ese fenómeno yihadista tan dramático tan digamos sangriento que que nos que nos aspaventa en frente a la pantalla del del televisor pues digamos pues algún que otro ataque a Gaza o tal pues queda realmente muy muy devaluado ¿no? y está claro que si hay un Estado que tiene capacidad para enfrentarse a cualquier elemento digamos dentro de su propio territorio de regambre yihadista es el Estado de Israel que tiene a sus palestinos o a sus árabes israelíes pues bajo un escrutinio continuo sistemático e incansado y que es quizás uno de los pocos países donde antes de que haya heridas se han puesto a la venda la venda es decir han tomado las medidas para que ciertos fermentos que pueden ser peligrosos para los del Estado no ¿Hasta qué punto digamos el Estado de Israel influye en las decisiones que se han acercado con los Estados Unidos bueno creo que últimamente eso en Estados Unidos es cíclico depende de la administración ahora quizás es menos influyente en cuanto al ejecutivo norteamericano pero hay que pensar que la sociedad norteamericana un conjunto de organizaciones judías tienen un peso específico muy importante y lo van a seguir teniendo quizás de todo este combinado de que hemos estado hablando hoy lo que más preocupa hoy el día del Estado de Israel es la normalización de relaciones entre Occidente e Irán pues porque realmente Irán es el único país serio que existe en toda esa zona pero serio 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 tan serio que cuando prácticamente todas las embajadas desaparecieron de Irán durante una temporada a raíz de la invasión y la captura de los rehenes de la embajada norteamericana ¿saben ustedes qué única embajada quedó en Teherán? la enunciatura apostólica católica gente tan sabia entonces realmente la única inquietud una inquietud relativa y sobre todo que a lo mejor si en vez de estar la cabeza del gobierno israelí hoy en día el señor Netanyahu estuviese un político un poquito menos radical menos ultra que Netanyahu a lo mejor la preocupación israelí sería mucho menor y sobre todo podría dar lugar a un nuevo intento de pacificación del oriente medio con epicentro en Israel como ocurrió antes de la muerte de Isaac ¡Gracias!